Mira todo lo que me hiciste, los errores que cometiste Cuántas veces me mentiste y ahora vienes llorando haciéndote triste Toda la noche que esperaba, yo confiando mientras me engañaba Sé que no te imaginaba, pero la vida tarde o temprano se paga Y te deseo que seas muy feliz, aunque sé que no va a ser así Porque yo sí gané cuando te fuiste, y tu peor error fue cuando me perdiste Fuego de noche, fuego de día, estoy aquí disfrutando la vida Tú me querías apagar, y por desgracia para ti aprendí a volar Fuego de noche, fuego de día, estoy aquí disfrutando la vida Tú me querías apagar, no te acerques mucho que te voy a quemar Anda diciendo que me dejaste porque no cuenta cómo te arrastra a ti Esto no es tu usa, poneme cualquier canción que para darle hasta abajo no hay excusa Soy mucho más para tu mini, ay no seas tan insistente Que este buricha tiene su presidente, sabes bien que conmigo solo tuviste suerte Fuego de noche, fuego de día, estoy aquí disfrutando la vida Vienes llorando haciéndote el triste, toda la noche que esperaba Yo confiando mientras me engañaba, sé que no te imaginaba Pero la vida tarde o temprano se paga Y te deseo que seas muy feliz, aunque sé que no va a ser así Porque yo sí gané cuando te fuiste, y tu peor error fue cuando me perdiste Y te deseo que seas muy feliz, aunque sé que no va a ser así Porque yo sí gané cuando te fuiste, y tu peor error fue cuando me perdiste Fuego de noche, fuego de día, estoy aquí disfrutando la vida Tú me querías apagar, y por la gracia para ti aprendí a volar Fuego de noche, fuego de día, fuego de día, no te acerques mucho que te voy a quemar Hey, caro el jeje Fuego de noche, fuego de día, estoy aquí disfrutando la vida Tú me querías apagar, no te acerques mucho que te voy a quemar Tú me querías apagar, no te acerques mucho que te atraves